¡Suscríbete al canal! No me entretengo, estoy en lucha todavía Hoy voy ganando y he perdido Dentro de tu ventana te has quedado con las ganas Beso de contrabando y al final como una estera Me revuelco por el suelo y me agremienta la polia De pensar en ti Me desangreí de tu jardín ¡Suscríbete al canal! Puede que me deje llevar Puede que levante la voz Puede que me arranque sin más A ver qué me dice después Quiero ser tu perro fiel Tu esclavo sin rechistar Que luego me desato y verás A ver qué me dice después Soy payaso y me tiembla los pies A su lado me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después Soy cretino y me tiembla los pies A su lado me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después A ver qué me dice después A ver qué me dice después Hago plazas de cartón Ayer me vi hasta jugar Pero hoy no me levanta ni Dios A ver qué me dice después Soy payaso y me tiembla los pies A su lado me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después Soy cretino y me tiembla los pies A su lado me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después A ver qué me dice después Soy payaso y me tiembla los pies A su lado me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después Soy cretino y me tiembla los pies A su lado me dice que estoy de colorío Me empiezo a besar A ver qué me dice después A ver qué me dice después ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!